1 sobre la tangente de alfa, o sea, si veo esto puedo escribirlo así, entonces en vez de con tangente que no me gusta, puedo poner 1 sobre tangente de alfa, que es la equivalencia, la identidad, bien, tangente de alfa, bien, esta tangente 3 por 1 me da 3, si tangente de alfa está dividiendo, entonces pasaría multiplicando, entonces sería tangente de alfa por la tangente de alfa es igual a 3, bien, entonces tangente por tangente me da 1 tangente al cuadrado de alfa, es igual a 3, bien, si quiero despejar entonces acá, que me está atorbando la alfa, la tangente y el cuadrado, entonces pasemos primero el cuadrado al otro miembro, entonces quedaría que la tangente de alfa es igual, como estoy pasando el cuadrado va a ser una raíz cuadrada de 3, pero como estamos pasando raíz, va a quedar dos valores posibles, puede ser un positivo y un negativo, si eso pasa cuando pasan las raíz cuadradas, y estamos hablando de funciones trigonométricas, puede ser un valor positivo y un valor negativo, entonces la tangente puede tomar más raíz de 3 o menos raíz de 3, entonces serían dos posibles valores para la tangente, bien, entonces la tangente va a poder tomar estos dos valores, puede ser positivo o puede ser negativo, vamos con los positivos, si es positivo la tangente de 3, la tangente de la raíz cuadrada de 3, entonces que valores tendría que obtener, la del primero y la del tercer cuadrado, o sea, estaríamos buscando este valor y este valor, bien, vamos por esto, entonces vamos por esta primero, como hacíamos, bien, entonces despejamos, yo sé que la, para este caso la tangente de alfa va a ser igual a la raíz de 3 positiva, entonces alfa va a ser igual, tangente está estorbando, pasa como arco tangente de raíz de 3, calculamos eso en la calculadora y me da un valor de 60, lo pasamos a radianes, me da, ¿cuánto me da?, me da un tercio, ¿sí?, ustedes ya lo saben hacer, un tercio de pi radianes, entonces este valor de alfa, 60 grados, ¿estaría bien o no?, y si, si estaba, tendría que encontrar este, por ejemplo, a veces 60 grados, si yo sé que esto es 0, entonces 0, 60 estaría por aquí, entonces el ángulo que encontramos estaría por aquí, ¿bien?, entonces está dentro de todo bien, vamos a buscar el otro ángulo que sería el que tiene que estar en el tercer cuadrante, ¿cómo hago para encontrar uno que esté en el tercer cuadrante?, y bueno, usamos la fórmula, si vos querés tener un ángulo que esté en el tercer cuadrante, dice que tenés que hacer las retas entre pi menos el ángulo alfa que vos estás usando, entonces sería como, entonces acá vamos a escribir que beta sería igual, bueno, en vez de pi, si quieren esta fórmula la podemos cambiar así, para que sea más fácil, en vez de pi pongo 180, en vez de pi pongo 180, en vez de 2 pi pongo 360 grados, bien, entonces si querés obtener uno que esté en el tercer cuadrante, 1, 2, 3, dice que va, b es igual, el ángulo b es igual a 180 menos un ángulo alfa, bueno, el ángulo alfa que voy a usar es este de 60, ¿bien?, me da un total de 100, no, más dice, si yo estoy usando menos, más 240, sería 180 más 60 serían 240 grados, ¿bien? Bien, entonces el otro ángulo alfa va a ser igual a 240 grados y si lo pasamos a radianes que sería 4 tercios pi radianos, ¿bien?, 240 estaría bien, sí, si es 0 acá sería 90, acá sería 180 y más o menos acá estaría 240, entonces esto pertenece al tercer cuadrante, acuérdense, esto es del tercer cuadrante y esto pertenece al primer cuadrante, ¿bien?, este lo vamos a poner alfa 1 y alfa 2, son los dos valores posibles, ¿bien?, ahora vamos a analizar para el otro caso que sería este de menos raíz de 3, bien, para este caso vamos a hacer la tangente de alfa es igual a menos la raíz de 3, o sea, estamos analizando este caso, si este caso, si la tangente era negativa, ¿qué tenía que hallar yo?, el que esté, si es negativa, fíjense los que tienen signo menos, entonces sería la que está aquí en el segundo cuadrante y la que está en el cuarto cuadrante, ¿sí?, entonces estos dos valores tenemos que encontrar, una que está en el segundo y una en el cuarto, bien, vamos a despejar la tangente, que eso es fácil, ¿ya lo conoces?, alfa va a ser igual al arco tangente, ¿de qué?, de menos raíz cuadrada de 3, bien, si ponen eso en la calculadora elevado a un valor de menos 60 grados, ¿bien?, menos 60 grados, o sea, quiere decir que si yo dibujo, dibujo menos 60 grados, sería, si esto es 0 grados, yo sé que ahora ya van los positivos, por acá los negativos, yo sé que estaría por, yendo por acá, 60 negativo, ¿sí?, no se pone el negativo porque yo sé que estoy yendo en el sentido contrario, entonces estaría por aquí, ¿o no?, está bien, está bien la recta, ¿sí?, porque estaría obteniendo el del cuarto, pero yo necesito que mi ángulo vaya en sentido positivo, ¿cómo sería entonces?, ¿cuánto vale desde aquí hasta aquí?, y bueno, si estaba en el cuarto, yo tendría que hacer una recta, ¿sí?, que sería que, está bien este valor, pero yo lo quiero en positivo, no lo quiero en negativo, entonces sería igual, 360, ¿sí?, menos lo que vale el ángulo, el ángulo este, ¿cuánto es?, 60 o no, bien, menos 60, grados, entonces beta va a valer igual a 300, ¿bien?, entonces vamos a decir que este alfa va a ser igual a 300 grados, en sentido positivo, ¿bien?, es lo mismo que yo diga 300 grados, que sería algo así, ¿bien?, hasta llegar a mi ángulo, y que yo diga menos 60, bueno, para llegar al mismo ángulo, si lo queremos en radianes, bueno, este valor lo pasamos a radianes, ya lo saben pasar, 5 tercios de pi radianes, ¿bien?, y ahí tenemos el valor, tenemos nuestro primer alfa 1, bien, vamos a obtener, ya obtuvimos, este pertenece al cuarto cuadrante, bien, ahora, ¿cómo obtenemos el que está en el segundo cuadrante?, me fico una fórmula, dice que beta es igual, el ángulo beta va a ser igual a 180 menos lo que vale alfa, el alfa que voy a usar, ¿cuál sería?, ¿300 o 60?, y bueno, 60, era lo original, ¿o no?, entonces 60 sería, 180 menos 60 me da 120 grados, ¿sí?, entonces sería el valor de mi alfa 2, alfa 2 sería igual a 120, 120, y sería igual a en pi radianes, sería 2 tercios de pi radianes, bien, y ahí tenemos nuestros dos valores de alfa, el primero que encontramos es del cuarto cuadrante, y el segundo del segundo cuadrante, bien, y con esto tenemos ya un cuento ejemplo de trigonometría, bien, estudiense bien la fórmula, la forma, los signos, ¿sí?, de cada función trigonométrica, y esta fórmula, bien, nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido, sí, practiquen, y esto no es difícil, todo se puede.